Saltín Noel presenta la estrella del sabor Y para este truco necesito la concentración de todos Vamos a desaparecerla ¿Listos? Bravo, bravo, bravo ¡Aaah! ¡Abracadabra! ¿Y tú? ¿Ya te comiste la Saltín Noel de hoy? ¿Qué tal hasta ahora una Saltín Noel con queso? Saltín Noel, la estrella del sabor de cada...